... Jueves en Agenda y estos son los temas del día. ¿Cuáles? Hoy es el día de la concientización sobre el linfoma y hablaremos con una paciente sobre las actividades que se realizarán y cómo es vivir con esta enfermedad. Más que interesante esta propuesta, creo que lo venimos hablando desde hace un tiempo, también importante el poder hablar acerca de estas problemáticas que nos atraviesan como sociedad y en este caso, con la posibilidad de hacerlo con personas idóneas en el tema. Además, nos visita Maxi Ibarz para contarnos sobre el proyecto de educación financiera que ya tomó Estado parlamentario. ¿Cómo le va, Maxi Ibarz? Le damos la bienvenida, lo veníamos anunciando hoy desde tempranito por estos cambios que hubo. ¿Cómo andas? Bienvenido. Darío, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nos visita el Secretario Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, para contarnos sobre las acciones para promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Lindo poder saber que hay un montón de gente que se preocupa por el otro, ¿no? Creo que si todos fuésemos así, el mundo sería un mejor lugar. Seguramente después lo vamos a estar volcando a nuestras redes sociales, por si alguien no lo vio, lo puede ver y compartir con sus amigos. Y como siempre, toda la data de la tecnología en la mano de Nacho Gómez. Darío, Natalia, Flaco y por supuesto a toda la gente que nos mira a través de la pantalla de la Televisión Pública Funina, muy pero muy buenas tardes. Nati, Flaco, Adrián, Carlos, ¿quién más tenemos? A Horacio, Chelo, Tritri, Carolina, Sabrina, Esteban, Neji, bienvenidos. Un placer poder volver a estar a través de la pantalla de la Televisión Pública Funina en esta columna de tecnología y redes sociales. ¿Me convenció? Bueno, basta, che. ¿Por qué nos variamos? Yo no te quiero. Te respeto, pero no comparto tu opinión. Nacho no es así como ustedes piensan, que está todo el día así. Que está todo el día así. La gente sabe que está bien. Bueno. No te vayas, ya comenzamos. Me encantan estos títulos del día, que está un poquito del pupurrí de todo. Y ahora sí, ya está. Bien, qué suerte, Valer. Esto es En Agenda. Esto es En Agenda. Así fue, como dijo el señor Esteban Cova. Así que, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hoy, jueves 15 de septiembre. Llegamos a la mitad de septiembre. ¿Cómo está pasando de rápido, no? Cari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Y a vos, Gustavo. Bueno, sí, la verdad que está pasando muy rápido este mes. Por lo menos para nuestro gusto, no sé, para la gente, pero bueno. No, no, es generalizado, me parece. Hay mucha gente que dice, che, ¿cómo está pasando rápido el año, no? Y lo venimos viviendo. El otro día lo hablábamos, ¿no? A principio de año nosotros, que estamos muy metidos en el deporte motor, decíamos la hermandad, la hermandad, la hermandad. Cuando nos dimos cuenta, pasó la hermandad. Y hace ya más de un mes que pasó el Gran Premio de la hermandad, ¿no? Y ahora ya estamos sacando cuentas y pensando cuánto falta para fin de año. Estamos a nada, ¿no? A nada, a nada. O sea, te pones a pensar, obviamente, y es peor todavía, porque te pones a pensar qué vas a hacer para fin de año, qué vas a hacer, si te vas a ir, vas a pasar con la familia, qué vas a cocinar, cómo vas a festejar este año nuevo, ¿no? Y cuando ya que te querés acordar, lo tenés encima. Sí, 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 así. No lo canta ni a cocinar. Así de rápido está pasando todo. Pero bueno, es así, es así. El tiempo pasa, Gustavo. Y nos vamos poniendo viejos. También, y eso está a la vista, ¿no? Obviamente. Lo dirás por vos, a tu vista. Claro, sí, obviamente. Por eso decía, el pelo blanco ya muestra, ¿no? Todo eso. Pero bueno, nada. No, ojo que el pelo blanco también está en gente joven. Sí, porque yo me tiño de blanco. Ah, porque vos sos, en realidad, tu pelo es oscuro. Claro, sí, yo porque me gusta este color. Ah, mirá. Mirá lo que se sabe de Gustavo Gironi. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, hoy tenemos... Y los ojos también, ¿te los tenís? ¿Son claros o son oscuros? No, 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 son así. Son así, son claros. Siempre fueron iguales. Hoy tenemos muchos temas en agenda, muchos temas que vamos a ir desarrollando en los distintos bloques. Lo vamos a tener también al señor Nacho Gómez, como todos los días. Supongo que hoy nos va a traer tecnología. Yo quiero creer que sí. Vamos a ver qué nos reviste, que siempre nos sorprende. Sí, sí, la última vez que vino dijo que el tema era el mejor del año. Ah, sí. O sea que ya sabemos que no va a superar ese tema. Viene re comprometido, entonces. Sí, sí, así que bueno, veremos. Veremos cómo viene nuestro compañero de trabajo. Y obviamente que aprovechamos y le mandamos saludos a nuestro compañero Darío Medina, a Nati Pinilla, que están de vacaciones. Están disfrutando de sus vacaciones. Están tocando días lindos dentro de todo, ¿eh? Sí, 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 que los estamos extrañando, que vuelvan pronto. Porque bueno, uno también se acostumbra a tenerlos todos los días, distintas columnas. Así que bueno, vamos a... Son parte del equipo. Vamos a seguir. Yo estoy de prestado nomás, chicos. Esperando, vamos a seguir. Pero claro, usted tiene su trabajo también, no tiene su programa. Claro, claro. En este caso estoy de prestado. Bien. Pero bueno, gracias por recibirme siempre así, con tanta buena onda. Claro, como tiene que ser. Como tiene que ser. Así es, Gustavo. Bueno, nos vamos sentando, ¿te parece? Así vamos ampliando un poco la cantidad de temas que tenemos para el día de hoy. Como siempre, estamos hasta las 3 de la tarde, así que acompáñennos. No dejemos el tema de las redes sociales, que también pueden ver ahí los clips que subimos, el programa entero, están en YouTube también. Y bueno, alguna pregunta, alguna consulta que quieren hacer, también lo pueden hacer a través de las páginas de las redes sociales, Televisión Pública Foguina. Y si no, al teléfono, ¿cuál, Gustavo? 2964-5597-28 es nuestro número de WhatsApp, que podés hacer alguna consulta, alguna recomendación, o por qué no, también mandar algún saludo a algún amigo, alguien que esté cumpliendo años. Y que les interese que quieran que hablemos también, puede ser algún tema en particular, que por ahí tienen, o tienen dudas de algo, también lo pueden hacer. También, exactamente. Y como vos decías, redes sociales, tanto YouTube como en Facebook, estamos como TV Pública Foguina, y en Instagram nos buscas como arroba TV Pública Foguina. Bien. ¿Comenzamos? Bueno, comenzamos, dale. Vamos con la primera noticia, que es una noticia importante, y toca mucho a Tierra del Fuego, ¿no?, porque está relacionada a que proponen incluir la imagen de las Malvinas en productos fabricados en Tierra del Fuego. Recordamos que hay muchos productos en Tierra del Fuego, recordamos que a Tierra del Fuego la visitan muchos, muchos turistas, y claro, qué mejor, ¿no?, que todos los productos de Tierra del Fuego tengan el logo de las Islas Malvinas, y también que tenga la inscripción que diga, las Malvinas son argentinas, ¿sí? Esto es una propuesta de la concejal Cintia Susniar, ¿sí?, que propuso esto, y bueno, la idea es, ¿no?, que esté en todos los insumos o artículos producidos en la ciudad, en la provincia, y por qué no también en la nación, ¿no? Qué bueno, qué buen proyecto, la verdad que me gusta. La idea es ampliarlo, porque, bueno, como decía, esta iniciativa dispone que en todo envoltorio de productos, insumos o artículos que lleven la imagen de Tierra del Fuego a Antártida e Islas del Atlántico Sur, o la imagen de la República Argentina, deba incluirse a esta imagen las Islas Malvinas y la frase, las Malvinas son argentinas. En caso de ser aprobada, la ordenanza deberá ser elevada al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y espacios marítimos e insulares correspondientes. Así que, bueno, por lo que comentó también Cintia Susniar, dice, tenemos un decreto del presidente de la nación en donde señala que las Malvinas son argentinas, lo hemos estado aplicando en todos los documentos oficiales, y con este proyecto se pretende generar una herramienta de visibilización, entendiendo que es una lucha constante que tiene el país, y particularmente el fueguino, que es un tema que lo tiene muy arraigado. Entonces, qué mejor a través de un impacto visual, donde hay muchos productos locales que se están exportando, con pack caching, en función a esto, poder implementar esta leyenda, y teniendo la imagen de nuestras islas, va a generar un impacto visual muy importante. La verdad que sí, muy importante este proyecto, esperemos que sea aprobado, y bueno, muy pronto seguramente vamos a tener novedades sobre este tema, ¿no? Sí, sí. Vamos a cambiar de tema, ¿te parece, Gustavo? Nos vamos a ir a la Plaza de los 100 Años, aquí en la ciudad de Río Grande, que es muy conocida, obviamente. No sé si usted ha ido a pasear, Gustavo, ahí a la plaza, lo conoce, sabe qué es lo que hay, aparte de los juegos, ¿no? Hay, este, ya una propuesta con respecto a la ecología, y más que nada con respecto a esto que está realizando, se está realizando para el Hospital Garrahan, ¿sí? Que tiene que ver con la junta de tapitas, y en este caso vamos a hablar de un nuevo contenedor que va a tener latas de aluminio, ¿sí? Esto va a ser el sábado 17 de septiembre, se va a realizar entonces la puesta de este contenedor a partir de las 10 horas va a ser inaugurado, y obviamente están todos invitados, ¿sí? A este programa que obviamente es el reciclado de medio ambiente y en función a las necesidades que tiene el Garrahan, ¿sí? Que es el Garrahan, el hospital de niños, ¿sí? Que se viene trabajando hace un montón con este hospital a raíz y a través también de Mónica Becerra, que la hemos tenido también en estudios, bueno, ella está también atrás de todo esto. Hay diferentes contenedores, como decíamos, en diferentes partes de la ciudad, y este va a ser uno más que va a estar aquí en el Parque de los 100 años, así que es muy importante la gente que participe, que lleve, los que han pasado por ahí ya saben que están los corazones con las tapitas y mayormente están llenos, así que los van vaciando constantemente. Ahora, se le suma a este contenedor, ¿sí? De latas de aluminio para nuevamente, juntar para el Hospital Garrahan y obviamente hacer un bien para la ecología, para el medio ambiente. Así que aquellas personas que tengan bolsa, que tengan latitas, no las tiren, vayan directamente al Parque de los 100 años y la tiran ahí, en el contenedor, ¿sí? Una buena propuesta. También hay que agradecerle, ¿no? A la gente de BGH, que fueron los encargados de realizar este contenedor para trabajar, obviamente, en conjunto con este programa que lleva adelante el Garrahan, donde también hay otros dos contenedores que están ubicados en la Escuela de Payne y en la Margen Sur. Claro. Así que a medida que se van colocando contenedores, se va dando esa información, ¿para qué? Para que los vecinos sepan dónde están y puedan ir a llevar los productos, ¿no? Que corresponde a cada contenedor. En este caso, hablamos de que el sábado, a las 10 horas, se va a estar inaugurando este en el Parque de los 100 años. Están todos invitados. Sí, sí, claro. La población es invitada y pueden llevar sus bolsas con las latitas, depositarlas ahí y sería una buena inauguración, ¿eh? Sí. O sea, con que lleven las latitas de aluminio y no estén por ahí tiradas o simplemente en las bolsas de residuos comunes. La onda de esto, obviamente, como repetimos, es el tema del medio ambiente, la ecología y, obviamente, lo más importante, ayudar al Hospital Garrahan. Fundamental, fundamental todo eso. Otro de los temas que tenemos está relacionado a la ciudad capital porque el registro civil va a estar funcionando en la Casa de Gobierno. Esto lo habíamos anunciado ya ¿Por qué? Porque se realizó también la semana anterior y esta semana también se puso en marcha. Comenzó el día miércoles, ¿no? Continúa hoy, ¿sí? Y mañana. Bien. Esto va a ser en la Casa de Gobierno, como decíamos, en la ciudad capital, en el horario de 8.30 a 14.30. Así que los que tengan intenciones de ir a hacer algún trámite en el día de hoy, lo pueden hacer porque, recordamos, que es hasta las 14.30 horas. Igualmente, el día de mañana, también funciona de 8.30 a 14.30 dentro de la Casa de Gobierno en la oficina número 49. Así que los interesados pueden acercarse a ese lugar. Como para que tengan una idea, los costos de alguno de los trámites son actualizaciones, 300 pesos. Bien. Corrección de errores de emisión, que el reclamo se debe hacer dentro de los seis meses a partir de la fecha de emisión, no tiene costo. La primera rectificación por reconocimiento de identidad de género también es sin costo. Todos los DNI a partir del ejemplar D cuestan 450 pesos. Y el Express, que es entre 48 y 96 horas hábiles, cuesta 1.500 pesos. Para el caso de trámites de pasaporte, los costos son pasaporte regular, 4.000 pesos, pasaporte express, que es de 48 a 96 horas hábiles, 7.500 pesos. Reposición por error u omisión dentro de los 90 días corridos a partir de su entrega es sin costo. Así que para la gente de Ushuaia, el registro civil va a estar nuevamente en la Casa de Gobierno hoy y mañana de 8.30 a 14.30 en la oficina número 49. Así que estén atentos. Bien, los precios muy accesibles. Así que aquellas personas que, como decías vos, tienen que hacer este trámite, lo pueden hacer tranquilamente, como decíamos, de 8.30 a 14.30 en instalaciones de la Casa de Gobierno. Bien, y una noticia importante también, ¿no? Se reinaugura la pileta, la pileta que tenemos acá. La que tenemos acá en la dista nomás. Cerquita, cerquita del canal. ¿Se acuerdan que en algún momento unos fuertes vientos habían volado unas chapas del techo? Que, bueno, esto necesitaba un trabajo, obviamente, de poder reconstruirlo, ¿no? Esto fue en noviembre del 2021. ¿Por qué? Bueno, se cerró por este motivo, ¿no? Se transformaba en peligroso. Bueno, se comenzó a trabajar y, bueno, mañana viernes, a las 11 horas, se va a estar reinaugurando. Qué bueno, qué lindo. ¿Cuánta gente esperaba esto, no? Se hicieron muchos trabajos en la pileta, ¿sí? Estaba faltando solamente pintura en el exterior, que estaban sujetos a las condiciones climáticas, ¿no? Claro. Pero fueron muchos los trabajos que se realizaron. Aprovecharon y hicieron otro tipo de refacciones dentro del natatorio. Sí, 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 sí. Se modernizó y se hizo un mantenimiento en el interior. Así que, bueno, esto estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, con la arquitecta Silvina Mónaco, que ella comentó que se hizo el cambio de la cubierta, se mejoraron las instalaciones y hasta se trabajó en la renovación del agua, acondicionando la fosa y solo restan algunas cuestiones de pintura que, como es en el exterior, bueno, las condiciones climáticas de Tierra del Fuego, ya todos las conocemos y, bueno, hay que elegir el día como para poder pintar, ¿no? Pero lo importante es que ya se va a poner en funcionamiento nuevamente. Bien. Bueno, atentos a la gente que quiera estar en el natatorio. Sí, obviamente se estuvo haciendo este procedimiento de llamar a aquellas personas que ya tenían el carnet, que ya estaban dentro de lo que es el natatorio, pero también se pueden sumar nueva gente. Así que estén atentos a los horarios en el natatorio, que generalmente es a la mañana hasta las 7, si no me acuerdo, en la parte de las oficinas. Si mal no recuerdo, pueden acercarse y preguntar, obviamente, qué es lo que se necesita para poder obtener el carnet. Es muy importante porque había muchísima gente, obviamente, que estaba con rehabilitación y esperaba, obviamente, este momento, aparte de los que van a disfrutar y aprovechar el tema de natación, ¿no? Como tenemos aquí a nuestro compañero Horacio Hernández, que es nadador de aguas abiertas. Claro. Necesitaba practicar un poco en la pileta. Sí, sí, seguramente, seguramente que sí, y seguramente que sí. Así que, bueno, buenas noticias. Vuelve el natatorio Eva Perón, el que está ubicado acá sobre la calle Alberti. Con esto estamos en condiciones de hacer nuestra primera pausa. Bueno, dale, vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos con más temas aquí en Agenda y recuerde que estamos hasta las 15 horas. Bueno, continuamos con más. ¿Te parece, Cari? Y en este caso, hoy es un día especial, ¿no? Porque hoy, 15 de septiembre, se conmemora un nuevo día mundial de la concientización sobre el linfoma. Por eso vamos a hablar directamente con una persona, un paciente con linfoma, para que nos cuente un poquito sobre esta situación, ¿no? Estamos hablando de Patricia Cid y le vamos a dar la bienvenida. Patricia, ¿cómo estás? Gustavo y Karina, te saludamos. Hola, chicos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, me alegro, Patricia, agradecerte por tu tiempo. Y, bueno, más que nada, queríamos que nos cuentes un poquito, ¿no?, de esto del Día Mundial de la concientización sobre el linfoma y, sumado a esto, ¿no?, que vos estás, que sos paciente también sobre esta enfermedad. ¿Qué nos podés contar? Bueno, primero contarte que la iniciativa surge de ACLA, que es la Asociación Civil Linfomas Argentina. En ella participan pacientes, familiares de pacientes, médicos, profesionales médicos, médicos, enfermeros, amigos de pacientes, todo aquel que quiera colaborar, obviamente, en la divulgación. El objetivo principal de la asociación es divulgar todo acerca del linfoma y hacer llegar la información a la gente. En este sentido, este año y en el día de hoy, que se conmemora mundialmente el Día de la Concientización, estamos haciendo mucho hincapié en la identificación de los síntomas. Aquellos síntomas que no son, son fáciles de ver o de sentir, pero a veces no, los diagnósticos no son tan fáciles de llegar. Entonces, estamos haciendo mucho hincapié en eso para que las consultas sean tempranas y que se pueda hacer el abordaje lo más antes posible con el tratamiento para una mejor calidad de vida y para una recuperación, porque hay que decir que se puede recuperar uno. Bien, Patricia, contanos primero, que me imagino que podés, ya sabemos que no sos doctora, pero sos paciente, ¿qué es linfoma? Para que la gente sepa. Vale. El linfoma es un tumor en el tejido linfático, en el sistema linfático. El sistema linfático está formado por los ganglios, el vaso, otros órganos también internos. Lo que más nos interesa recalcar es el tema de los ganglios, porque es uno de los primeros síntomas que llaman la atención. El linfoma es el tumor que significa un crecimiento anormal de células, ¿no es cierto? Esto afecta a los linfocitos, que es uno de los glóbulos blancos, uno de los típicos glóbulos blancos. El linfoma, hay dos grandes grupos, uno se llama linfoma de Hodgkin y otro de no Hodgkin. Tienen características diferentes, grupos etarios distintos a los que afecta también. El linfoma Hodgkin, por ejemplo, afecta a una franja de edad de joven entre 20 y 40, más o menos, y después se vuelve a ver en mayores de 65 o 70. Y el no Hodgkin afecta en general a adultos después de los 60 años, en lo que más es lo más común. Claro. Tienen distintas características y en el caso del no Hodgkin, por ejemplo, hay 60 subtipos diferentes. De ahí que también el diagnóstico a veces no sea tan fácil. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es básicamente lo que es. Es una enfermedad oncohematológica que la puede, en un principio puede tener un indicio cualquier profesional de que algo está pasando y después lo deriva al hematólogo que es el profesional especialista que maneja estos casos. En caso de detectarlo en forma temprana, ¿qué porcentaje aproximadamente hay de curarse de este linfoma? Bueno, eso es muy importante porque hay esperanza y hay que enviar un mensaje esperanzador ya que los linfomas en general, estamos hablando en general porque por esto de que te decía yo que hay muchas características diferentes, distintos linfomas en general, pueden llegar a un 90% de recuperación con una detección temprana y un tratamiento adecuado, obviamente, ¿no? Claro. ¿Por qué apuntamos nosotros a la detección temprana? Es para eso, para poder abordar con un tratamiento lo antes posible y eso redunda en una mejor calidad de vida del paciente y en una recuperación. Claro, claro, sí, es fundamental eso. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque vos hablaste algo de los síntomas, pero como para uno poder detectar, ¿no?, si sale en cualquier parte del cuerpo, ¿cómo uno se da cuenta que tiene que ir al médico porque tiene algo raro? Bueno, los síntomas detallan, que los detallo, pueden aparecer uno o más ganglios inflamados. Esos ganglios son casi siempre indoloros, se inflaman y uno los puede palpar, los puede ver en lugares como la axila, el cuello, la ingle, esos lugares donde uno mismo los puede ver y los puede palpar. Y algunos grupos ganglionares están internamente en la zona del abdomen del tórax que se detectan ya con otro tipo de estudio, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Hay que aclarar algo con el tema de los ganglios. El ganglio inflamado por sí solo no indica ni asegura que va a ser un linfoma. ¿Por qué? Porque el ganglio es parte del sistema linfáctico y del sistema inmunitario de las personas. Entonces, puede estar inflamado porque estás pasando un proceso infeccioso de alguna otra cosa. ¿Entendés? Claro. Por eso, hay que asociar todos los síntomas, pero hay que consultar cuando aparece uno y que no se va, ¿viste? Que ahí, que queda, que está, que está, o que se sigue agrandando. Por ahí, porque hay que asociarlo con otras cosas que a lo mejor estás sintiendo y no le estás llevando el apunte. No le estás dando importancia. Por ejemplo, una febrícula o una fiebre, sobre todo de noche, sudoración nocturna, mucha sudoración nocturna, sí, pérdida de peso sin ninguna causa aparente o sin estar haciendo una dieta, fatiga, falta de energía y a veces picazón persistente en todo el cuerpo. Si aparece todo eso, además, y esos síntomas persisten, sumado al ganglio, entonces sí, ya el profesional tiene una idea de lo que puede estar pasando. Si no, hay que consultar igual con el ganglio que persiste, que no dura dos o tres días y se va, como puede pasar, hay que consultar. Y a eso apuntamos, que se haga una consulta temprana. Claro, claro, sí. Qué importante lo que estás diciendo, Patricia, con respecto a los síntomas, ¿no? Porque es verdad, hay mucha gente por ahí, nos lo incluimos, nosotros, Gustavo, obviamente, por ahí lo asociamos a otra cosa y no lo sabemos, entonces es importante ante la aparición de estos síntomas que vos dijiste, recurrir al médico inmediato porque, obviamente, como siempre decimos, es mejor anticiparnos y ser precavidos con la salud, ¿no? Seguro, porque cuando antes comiences un tratamiento, si es necesario, mayor probabilidad de recuperación hay, pero hay que estar, hacemos hincapié como asociación en esto, en estar atentos a esos síntomas y consultar, consultar, es decir, si no, se descartará, pero se consulta primero. Claro, sí, sí, y en el caso de tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento se realiza para poder, no sé, disminuirlo? No sé si es la palabra justa. Sí, sí, hay distintos tipos de tratamiento por esta cuestión que yo te dije al principio que los linfomas tienen distintas características y hay tantos subtipos, entonces cada uno se aborda de manera diferente, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento también va a tener que ver con el estadio en que está la enfermedad, con la edad del paciente, con el tipo de linfoma, hay distintas terapias que se usan por sí solas o a veces combinadas, pero hay, hoy hay y con el avance de la ciencia está avanzado el tema de la medicación, algunas con menos efectos adversos, así que se puede, se puede tratar a tiempo y se puede y hay gente que ha logrado superarlo, ¿no? Hay gente que ya lleva muchos años en remisión, lo que quiere decir sin la enfermedad, así que el mensaje también tiene que ser ese. Claro, sí, sí. Bueno, Patricia, hablamos un poco de lo que es el diagnóstico, los síntomas, pero también en esta fecha, en este día especial en el que se busca concientizar sobre este tema, ¿realizan actividades también? Mirá, te comento en lo personal, yo tomé contacto con esta asociación recién hace siete días, diez días, no me ha sido posible organizar algún tipo de actividad, pero esto no queda limitado a hoy 15, ¿no? Entonces, esto recién empieza, yo ahora tengo que empezar, quiero tomar contacto, por eso si hay gente que escucha, que está viendo y quiere tomar contacto, bueno, está mi teléfono para que podamos, seamos más y podamos hacer un trabajo de difusión mucho más amplio, ¿no? Claro. Con otro tipo de actividades también que se van a poder hacer todo el año. Claro, bueno, me imagino porque digamos que no es un tema muy hablado. No, no es hablado y respecto al tema de los síntomas que me quedó colgando, hay una estadística que dice que el 75% de los diagnosticados no conocían la enfermedad, por ejemplo. Claro, claro. ¿Entendés? El 58% tardó seis meses en hacer la consulta médica ante la aparición del primer síntoma. ¿Viste? Por esto de que, bueno, que hay cosas que no le damos mucha importancia o le creemos que no, que debe ser cualquier otra cosa. Que ya va a pasar. Entonces, se tarda y claro, claro. Nunca nos imaginamos que va a ser algún tipo de cáncer que tenemos, algún linfoma. nunca nos imaginamos eso, siempre lo dejamos pasar. O sea, es importante que se recalque esto, ¿no? Sí, 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 sí. Hay linfomas que requieren tratamientos, como te digo, se puede, se logra, a veces hay algún tipo de inconveniente en el acceso a la medicación, ya lo sabemos, con obras sociales, el sistema público, toda la historia, que ya sabemos qué pasa, ¿no? No solo con el linfoma. Pero hay tratamiento, hay forma de tratarlo y en algunos casos, incluso, según el tipo de linfoma, puede estar indicada solo una observación estrecha del paciente, sin criterio de tratamiento, pero digamos que hay un seguimiento así bien estricto porque no aparecían síntomas todavía. Ajá, claro. ¿Sí? En el caso mío fue un hallazgo, o sea, un análisis de sangre que detectó algo que no estaba del todo bien y bueno, y ahí empezaste, ¿viste? No hay tampoco un estudio o algo específico que vos va a decir, bueno, me voy a hacer para ver si tengo linfoma. No, hay una serie de estudios que contempla laboratorio, imágenes, funciones, o sea, el profesional cuando vos vas con los síntomas o lo que vos crees que puede ser algún síntoma para ocuparse, el profesional ahí entablará el camino para empezar a averiguar qué es, ¿no? Claro, sí. Patricia, y contanos un poco ahora que ya que nos estás contando un poco de tu vida, de cómo supiste que tenías linfoma, qué tipo de linfoma tenés y cómo te diste cuenta, cómo surgió todo, contanos un poco tu historia y bueno, en qué instancia de la enfermedad estás hoy. Yo tengo un diagnóstico de hace un año atrás hecho en Buenos Aires con una función de médula, que es lo que casi siempre confirma, o función del ganglio, cuando está el ganglio en mi caso fue de médula, a raíz, como te digo, de un hallazgo que hizo una profesional que nada que ver en la especialidad y dijo, acá hay algo que no está bien en la fórmula y en la sangre, esto no tiene que ser así, me mandó a la especialista y ahí empecé y después de algunos controles se decidió la biopsia y se confirmó que es un linfoma no Hodgkin, es de un linfoma de crecimiento lento, yo no tengo síntomas aún, pero me hago mis controles de laboratorio casi mensualmente. Claro, te cambia totalmente la vida, obviamente, hay que decirle también esto a la gente que está bueno que vos cuentes tu historia de que deben haber un montón de personas en tu situación también. Sí, sí, es más común de lo que se piensa, pasa que todo depende, como te digo, del estadio en que se hace el diagnóstico, en la situación en que se encuentra, en la edad del paciente, si tiene alguna otra enfermedad que complican el cuadro, digamos, entonces, cada uno es diferente al otro y la forma de encararlo también. Claro, y en tu caso el estadio lo agarraron de manera temprana? Sí, sí, porque todavía no se ha manifestado, digamos, en forma, el tumor sólido o algo en algún lado, no hay nada. Qué bueno, qué bueno. ¿Estás con tratamiento? No, no, estoy solo con vigilancia, muy, 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 muy estrecha. Como te digo, casi mensualmente me hago análisis. Algunos análisis no se hacen acá, hay que mandar a Buenos Aires la muestra, vienen, bueno. Pero es todo, es todo, se va relacionando todo, viste, la doctora, el análisis con las imágenes que me hago también, con la clínica, porque también cada vez que voy me pregunta si tengo alguno de todos estos síntomas que te nombré, entonces, ahí, es un mes a mes en mi caso. Bueno, bueno, pero lo bueno de todo esto, Patricia, es que se hable del tema, que la gente entienda de que hay que hacerse, ante la duda, hacerse los controles, si encontrás alguna situación o alguno de estos síntomas, directamente ir al médico, no pensar, no, ya va a pasar y dejarlo uno, dos días, una semana o un mes, hacerlo lo antes posible. Claro, claro, sí, 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 y ahí el profesional indagará más, a ver si hay algún otro síntoma, que a lo mejor, como te digo, uno no le estuvo dando importancia y tampoco se lo dice al médico, porque cree que no es importante, entonces, todo eso sirve para poder llegar a un diagnóstico lo más temprano posible. Bien, bien, qué bueno. Bueno, muchas gracias por contarnos un poco tu historia, tu vida con respecto a esta enfermedad y bueno, también alentar a otras personas que estén padeciendo esto a comunicarse con vos y bueno, sean un apoyo mutuo más allá de este día de concientización. Exacto, viste, cada uno, bueno, cuando suceden estas cosas, el ser humano reacciona de distintas maneras, yo canalizo por acá con toda la energía, tratando de divulgar y de orientar y bueno, a través de la asociación. Déjame contarte que la actividad central de la asociación civil es hoy a las 15 en el Hospital Universitario Austral y que se han sumado hospitales y asociaciones de otras provincias, somos muchos voluntarios los que estamos conectados, yo sería la única que entierra el fuego por ahora y hoy se están haciendo distintas actividades en otros lugares pero principalmente la divulgación, ¿no? Y que se ha presentado el proyecto para declarar de interés el día tanto en el Consejo Liberante de Río Grande como en la legislatura provincial. Qué bueno. Así que también a partir de ahí se van a poder desarrollar las actividades. Bien. Buenísimo. Patricia, te agradecemos por tu tiempo y seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad. Sí, sí, sí. Como no. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco porque ustedes en estas cosas son un eslabón muy importante de esta cadena que nos ayuda a llegar con la información a la gente, ¿no? Así que muchas gracias desde ya. Bueno, que tengas buenas tardes. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bien, dentro de lo que nos contaba Patricia, ¿no? que ella también es paciente con linfoma y está haciendo estos tratamientos, estos controles y todo eso para el día de hoy en el obelisco, por ejemplo, de Buenos Aires para concientizar va a estar de color naranja porque este es el color que utilizan ellos para... ¿Cómo se utilizan otros colores, Como el del cáncer que es rosa, el cáncer de mama, o sea, tenemos... Ellos utilizan el color naranja en este caso y, bueno, son varias las provincias también que adhirieron y van a... en sus monumentos y eso van a poner ese color para concientizar como lo decíamos, ¿no? Recién sobre el linfoma. Qué importante saber estos temas por ahí en la... ¿Nosotros no le damos bolilla a algo que nos pasa tan simple como puede ser, no sé, como decía, no sé, nos agarra un calor a la noche, nos agarra un dolor en alguna parte del cuerpo, tenemos algún bulto en alguna parte del cuerpo y no sabemos qué es y por ahí pensamos que es un golpe, entonces está bueno que se haga visible este tema, ¿no? Claro, sí, un tema que... Una estadística que hay cada 90 segundos en el mundo se diagnostica una persona con linfoma, ¿sí? Guau. Y se producen 200.000 muertes al año por este problema, así que justamente, ¿no? Esto de detectar en caso de tener algún... algo anormal en el cuerpo, ir y hacerse los estudios correspondientes. Lo aconsejable es siempre hacernos los análisis de rutina que tenemos que hacer siempre, no los controles, así que... Pero, ante la duda de tener alguna situación, algo, que un ganglio por ahí está inflamado o algo por el estilo, directamente ir al médico porque uno por ahí piensa que es algo que no pasa nada. O como una vagina o medio de la garganta o una infección, como decían, que muchas veces te pasa eso porque con unas infecciones se te inflama el ganglio, así que nada, está buenísimo saber estos temas. Hay una página que es www.linfomasargentina.org y también en Facebook los pueden encontrar como Asociación Linfomas Argentina y en Instagram, por ahí hay gente que quiere buscarlo en Instagram, arroba linfomasargentinas, ok, es la página donde vos podés entrar y tener más información relacionada a este tema. Bien. Bueno, Gustavo, nos vamos a una nueva pausa pero ya regresamos con más en Agenda. Bien, seguimos aquí en Agenda. Recuerde que estamos a través de la Televisión Pública Afogina hasta las 15 horas y ya tenemos nuestra primera visita a este segmento con Maxi Ibar que nos va a contar sobre el proyecto de educación financiera que ya tomó parlamentario, sí, ya fue parlamentario, así que nada, Maxi, contanos un poco y contanos a la gente de qué se trata este proyecto. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que estamos muy contentos, hoy cambiando la lógica de varias semanas que me dicen que damos malas noticias económicas. Te atacaron y bien llegaste. Vamos a hablar de algo positivo, algo que entendemos que sirve mucho o buenas noticias. Así que, como bien decía, tomó estado parlamentario el proyecto de educación financiera que presentamos hace dos meses en la legislatura de la provincia que consiste en incorporar la materia a la currícula de educación financiera a la currícula de los colegios secundarios. La verdad que muy contentos porque es un avance en esto que entendemos una necesidad para todos cambiar nuestra cultura financiera en lo que es la administración de los ingresos del hogar y cómo repercute no solamente en la vida familiar sino en la vida en el poder económico que tienen los ingresos de las personas en lo que es la economía del país. Así que, contarle un poquito qué es este proyecto. Hoy estamos justo cumpliendo dos meses porque esto fue el 15 de julio. Exactamente. El 15 de julio hicimos la presentación del proyecto. Rápidamente agradecer a la legisladora Martínez Allende que tomó el proyecto desde su bloque para impulsarlo dentro de la legislatura con todo lo que implica la educación financiera. este segmento que tenemos que hablamos de economía y básicamente cómo impacta la economía en la vida de las familias no es ni más ni menos que lo que se pretende instalar dentro de los colegios secundarios para que nuestros jóvenes ya salgan con esa herramienta que les va a servir a lo largo de toda su vida. Claro, porque uno siempre habla que la economía la manejan los grandes y no pasa tanto por ahí. También es una forma de hacer escuela con los jóvenes y que comiencen a manejar ellos también la economía. Esto va a ayudar hablamos de muy a futuro seguramente a una mejora del mundo si esto avanza y la economía se empieza a manejar a una edad más temprana. Exactamente. Entendemos que las personas esto surge de una gran problemática que tiene Argentina que es un gran desconocimiento de lo que es herramientas financieras en lo que tienen que ver los servicios financieros la administración del ingreso el consumo y el ahorro y la inversión ese es el primer diagnóstico que tuvimos que es muy desalentador en Argentina y el segundo hay estudios internacionales que plantean una correlación directa en lo que a países donde mayor educación financiera tienen hay una mayor movilidad social ascendente ¿qué quiere decir esto? Que marca un progreso más acelerado que el resto de las regiones que no está desarrollada esta herramienta. Entonces celebrarlo en primer lugar porque pensando a futuro entendemos que va a impactar en una mejor calidad de vida de todos los fueguinos en este caso en el caso de que se dé la incorporación a la currícula y aparte de eso entender cuál es el poder económico que tiene el dinero de la gente en la economía porque entendamos que una buena administración del consumo una buena administración del ahorro repercute en mejores inversiones en inversiones productivas en mejor calidad de endeudamiento y un factor no menor es la prevención de estafas incorporamos esto el proyecto tiene cuatro unidades temáticas que son los pilares la primera es la que tiene que ver con cómo las herramientas de la micro y la macroeconomía o los cambios de la micro y la macroeconomía cómo impactan en el hogar y fijémonos que esto es algo que nosotros muchas veces no tenemos las herramientas y tenerlas desde la temprana edad por ejemplo una inflación en Argentina es un fenómeno que nos impacta muchísimo que probablemente la semana que viene hablemos de esto cómo impacta esta inflación cómo llega a impactar en la casa un aumento de la tasa de interés cómo llega a impactar en la casa estas herramientas estos conocimientos estos saberes de la macro cómo nos van a impactar a nosotros fundamental para lo que es la planificación el segundo eje temático que tenemos es la planificación como base para la toma de decisiones cuando hablamos de planificación como todo en la vida no es el pilar fundamental a la hora de tomar decisiones y acá es donde empezamos a hablar de presupuestos cómo confeccionar un presupuesto cuando hablamos del corto, mediano y largo plazo armar la planificación del ingreso del consumo que no hace más que ayudarnos a tomar mejores decisiones y a proyectarse también proyectar básicamente tomar decisiones financieras en base a un trabajo previo básicamente que es si tenemos una buena planificación es más probable que acertemos en las decisiones que si no tenemos una planificación de lo que es nuestra estructura económica de la familia el tercer eje tiene que ver con el ingreso el gasto y el ahorro el ingreso cómo surge y cómo poder potenciarlo ahí hablamos de lo que es emprendedurismo cómo administrar los ingresos cómo proyectarlos hablábamos recién y cómo aumentarlos no sé si recordás en el programa varias veces hablamos de estrategia para mejorar el rendimiento de nuestros ingresos cómo podemos generar un ingreso adicional y demás cuando hablamos del consumo tiene que ver con el tipo de consumo por qué consumimos de determinada forma la diferencia entre un consumo necesario o un deseo que lo hablamos varias veces los gastos hormiga herramientas para evitarlo ese tipo de cuestiones el cuarto eje fundamental es el tema de las inversiones hablamos mucho de criptomonedas de plazos fijos de distintas distintas ofertas que hay porque muchas veces los argentinos nos inscribimos al dólar y andamos todos corriendo atrás del dólar como unidad de recuerdo lo único que deja ganancias es el dólar y entendemos que hay muchísimas más ofertas dentro de los sistemas financieros que tienen que ver con las colocaciones en la bolsa con ir a otro tipo de instrumentos financieros que muchas veces no están la administración de las wallets te acordás que lo hablamos también acá de decir para qué sirven qué son qué seguridad tienen los plazos fijos UVA los plazos fijos comunes todo ese tipo de herramientas que puedan entenderlo empezar a incorporarlo porque y ahora les voy a comentar un poquito nosotros ya arrancamos desde este año en un colegio secundario con la materia de educación financiera en un colegio de gestión privada y la verdad que a los chicos les interesa muchísimo saber de la administración de la plata hablar de dinero a los chicos les gusta son cosas que manejan hoy les asombraría la cantidad de chicos de quinto y sexto año que manejan wallets muchas veces que no manejamos nosotros muchos chicos entre el 70 y el 80% ya manejan sus wallets ya saben de comprar con wallet y recibir un retorno en bitcoin cuando hablábamos por ejemplo de lemon cash una wallet te acordás cuando hablábamos de eso y la verdad que a los chicos los moviliza y eso es algo que nos pone muy contentos y por último decíamos esto de la prevención de estafas hoy deben haber escuchado o les debe haber pasado que los llaman por algún cómo identificar un esquema piramidal viste esto cuando te dicen tenés que poner plata tenés que sumar más gente y no sabés la fuente ya automáticamente te tienen que saltar las alarmas de que estamos hablando de un esquema piramidal la diferencia entre estos planes de ahorro que hay muchos en Río Grande y la verdad que tienen como una como una especie de sobrevaloración cuando la realidad es que un plan de ahorro no es una buena herramienta financiera entendemos que el retorno de ese dinero se lo lleva la empresa solamente para incorporarte la conducta de ahorrar todos los meses una parte fija más que nada es la posibilidad que vos tenés de acceder a algo en esas cuotas no hablo de eso eso sería una compra de un plan de ahorro en auto no quiero nombrar las empresas pero vieron que está esto que es participas de un sorteo por un auto participas de un sorteo por X dinero esos son planes de ahorro que básicamente lo que hacen es te dan un numerito donde vos participás por un sorteo y la plata que ponés todos los meses al momento que te la devuelven es significativamente mucho menor y el poder adquisitivo es mucho menor entonces como herramienta de ahorro es malo lo único que te incorpora es la conducta porque es una extracción por débito directo de la cuota y el es algo que usan muchos muchos feguinos la zanahoria es el sorteo por llamarlo de alguna forma el enganche es el sorteo pero técnicamente es una muy mala inversión o una muy mala forma de ahorrar entonces todas esas cuestiones son las que hablamos en este proyecto de educación financiera la verdad que incorporarlos ahora en lo próximo en lo inmediato la verdad que no hace más que brindar herramientas de igualación que todos los todos los jóvenes salgan con con esta herramienta la verdad que nos parece muy importante y por último remarcar esto la posibilidad que brinda el canal que hace ya tres o cuatro años venimos hablando de educación y ha sido un pilar fundamental en la divulgación de todas estas herramientas así que muy contento y muy agradecido por el canal que nos dio la posibilidad de divulgar esto y ahora esperando que tenga un buen desenlace en la legislatura bien que bueno esto que decías no lo de la educación financiera porque hablamos de los chicos siempre de los jóvenes y por ahí no sabemos como decís vos hasta dónde saben ellos el tema del dinero del ahorro de lo que hacen los padres de lo que no también es un apoyo y una ayuda para los padres que hoy por hoy nos quedamos muy fuera de lo que es la actualidad las redes y todas las plataformas que hay donde se maneja como decías dinero creo que ellas la tienen más clara y que pueden ser de una gran ayuda en cada hogar para los padres tienen una velocidad de absorción o por lo menos esta primera experiencia que estamos viviendo yo dicto la cátedra esa de educación financiera y la velocidad de absorción que tienen los chicos es increíble y ahí empiezan cuando hablamos muchas veces damos la tarea de hablarlo con tu papá esto como administran esto y surgen cosas muy movilizantes desde un chico que dicen mira mi mamá ahorra estoqueando aceite la verdad que es una buena cuando hablábamos te acordás de cómo nos estoqueamos cómo hacemos la proyección de los pagos para pagar a precio de hoy lo que vamos a consumir en el futuro esas peleas que damos todos los días cuando vamos al supermercado contra la inflación viendo cómo nos financiamos las tasas de intereses y demás surgen cosas muy interesantes y como decías vos los chicos absorben rapidísimo y es un tema de debate en la casa que hablábamos desde cuándo tenemos que empezar a incorporarle a los niños el tema de la administración de la plata y desde muy temprana edad se tiene que empezar a hablar sin darle las cargas de la responsabilidad de eso pero sin empezar a hablar integrar e incorporar a la mayor cantidad de miembros de la familia a lo que es la administración de la plata porque es algo que les va a ser fundamental y va a ser transversal a cada una de las actividades que emprendan el tema económico va a ser transversal así que que podamos tener la mayor cantidad de ciudadanos educados en administración financiera o home economy la verdad que va a tener en el mediano y largo plazo una movilidad ascendente un poquito más rápida en Argentina bien ¿en qué estado está el proyecto? está el proyecto lo presentamos hace dos meses como decía lo tomó el bloque de la Unión Cívica Radical ya tiene estado parlamentario y va a entrar en agenda desde el mes que viene por lo que nos comentaron los legisladores bien vamos a estar atentos entonces igualmente donde tengamos novedades sabemos que te vamos a tener acá al final ¿cómo está el tema inflación? última pregunta para no extendernos mucho súper cortito la inflación de ayer publicó el INDEF el 7% la verdad números alarmantes y una interanual perdón la acumulada del año el 56% y se espera la proyección que vamos a cerrar el año con tres dígitos la verdad que números muy incomodantes alarmantes sí algo que hay que ponernos a trabajar entre todos los argentinos porque es un problema que nos atañe a todos bien bueno bueno Maxi agradecerte como siempre felicitarte por el trabajo que estás haciendo porque acá no pasa por política pasa por una cuestión de los chicos la secundaria que tenga esto y que tenga esta enseñanza que es fundamental así que las felicitaciones por el trabajo muchas gracias a ustedes bien continuamos ¿qué hacemos? una pausa ¿le parece? tenemos algo para decirles también que tiene que ver con estas jornadas de cardiometabolismo que se van a realizar esta segunda jornada foinas de HTA este se va a realizar el 15 y 16 de septiembre del 2022 con inicio a las 14 horas en el museo Virginia Chokintel en Alberti 555 de la ciudad de Río Grande para más información pueden comunicarse al 2964 50 69 63 o 2964 47 89 33 diferentes temas se van a tratar como la obesidad diabetes riesgo cardiovascular insuficiencia cardíaca entre otros que tiene que ver obviamente con esta jornada que se viene realizando que esta sería la segunda así que están todos invitados recuerden entonces 16 y 17 de septiembre a las 14 horas en el museo Virginia Chokintel ahí tenemos entonces esta información para el día de hoy nosotros ahora si nos vamos a la pausa con esta información te parece vamos a la pausa enseguida volvemos con más en agenda bueno continuamos con más en agenda luego de la columna con Maxi Ibar una columna interesante porque estuvo apuntada exclusivamente a este proyecto claro para esta educación financiera para los jóvenes en las escuelas y ojalá sea algo que siga avanzando porque creemos nosotros que es algo muy importante ahora vamos a hacer un cambio de tema y vamos a mantener una comunicación telefónica en este caso va a ser con el secretario nacional de la niñez y estamos hablando de Gabriel Lerner y le vamos a dar la bienvenida Gabriel Gustavo y Karina te saludamos hola Gustavo hola Karina buenos días para los dos y para la gente que está escuchando gracias gracias Gabriel un placer tenerte con nosotros y queríamos que nos cuentes un poquito estás de visita en Tierra del Fuego con muchas actividades que comenzaron esta semana que nos podés contar de tu paso por Tierra del Fuego bueno estamos terminando dos jornadas de trabajo ahora estoy en el centro de desarrollo infantil pequeños pasos que inauguramos por marzo o abril aquí en Barriandor de Ushuaia ayer estuvimos primero en Río Grande visitamos al intendente y a su equipo ahí hay un trabajo concertado de algunos programas y fuimos a visitar un espacio donde va a funcionar un centro de desarrollo infantil en el marco del plan nacional de pendiente de infancia después después de medida fuimos a Toluín ahí estamos con un convenio con el municipio trabajando un proyecto de acceso al arte y a recreación de adolescentes y entonces fue interesante con el intendente con su equipo y con un grupo de chicos y chicas que son los la comisión directiva del centro de estudiantes de la escuela secundaria conversando con ellos contándonos las iniciativas los que están trabajando y algunas propuestas que nos acercaron llegamos a noche tarde aquí a Ushuaia y ahora a la mañana tuvimos una reunión con el ministro de desarrollo y su equipo de niñez ahí tuvimos un convenio muy importante que es un programa que se llama Aunar Familias y es un trabajo articulado entre el gobierno nacional a través de la secretaría que yo tengo cargo y las 24 jurisdicciones un acuerdo realizado en el consejo federal de niñez y es un subsidio que el Estado Nacional va a poner al servicio de las provincias para que cuando tengan que adoptar una medida que llamamos excepcional de separación de niños niñas o adolescentes de sus progenitores por situaciones de malos tratos negligencias abusos se pueda contar con un subsidio para promover que el cuidado alternativo no sea en hogares o residencias sino que sea en la familia extensa siempre hay una tía una abuela un hermano mayor que se pueda sacar de una crianza pero muchas veces no tiene los recursos para afrontar ese cuidado entonces el Estado Nacional va a brindar un subsidio mensual durante seis meses renovable por otros seis meses para tratar de seguir reduciendo la tasa de institucionalización que es baja en la Argentina pero que queremos seguir asegurando el derecho de los niños a crecer en familias y no en instituciones así que firmamos ese convenio con el Ministro Maciel y ahora estamos trabajando ya cerrando la jornada de trabajo con el equipo de Política Social y de Niñez del municipio con el que tenemos convenios también vinculados a espacios de participación adolescente y de recreación y también vinimos a ver este Centro de Desarrollo Infantil Pequeños Pasos acá en Andorra que está incluido en el Plan Nacional recibe una beca equipamientos del Estado Nacional y vinimos a ver cómo está funcionando esto muy sintéticamente es un resumen de por qué hemos estado recorriendo la provincia de Tierra del Fuego desde ayer y hoy y en un par de horas ya nos estamos volviendo a Buenos Aires que bueno que bueno el trabajo que se viene realizando para los niños como vos decías Gabriel distintos programas a unar familias jugamos en el barrio exactamente son distintos programas y todos el proyecto Jóvenes de Ushuaia entretejiendo subjetividades juntes son distintos programas y todo trabajado para los jóvenes que creo que es algo muy importante efectivamente y lamentablemente por razones climáticas no se pudo montar aquí los talleres de Juguemos en el barrio que nos lo iban a mostrar pero ya sabemos el trabajo que se está haciendo porque hoy había un poco de viento y no podían instalar los gaseos aquí en Andorra porque se nos iba a llevar el viento pero más allá de eso sabemos el trabajo que se está haciendo y nos gusta asociarnos al municipio acompañar al intendente acompañar a la Secretaría de Políticas Sociales en iniciativas que son importantes para los chicos y las chicas de Ushuaia y está muy bien que el Estado Nacional se asocia acompañe apoye y en eso estamos Bien, bien ¿Qué nos podés contar del proyecto Recrearte que también es uno de los proyectos que vos por ahí lo nombraste como para... El proyecto Recrearte nos lo presentó la Intendencia de Toluín es un proyecto muy lindo por eso tuvimos el diálogo con estos 12 13 chicos y chicas del Centro de Estudiantes del Colegio Secundario de Toluín son programas que le generan a los adolescentes a las chicas y los chicos de 12, 13 hasta 17, 18 años en espacios de encuentro de acceso al arte a la participación en el caso de Toluín va a haber talleres de artes plásticas talleres de danza de música que es lo que los y las adolescentes de Toluín le estaban pidiendo a la Intendencia y con esa es una articulación muy interesante entre la Dirección de Política Social la Dirección de Género y la Dirección de Cultura del municipio con mucha presencia del Intendente y de su Secretaría de Gobierno nos armaron un proyecto muy interesante que no dudamos en apoyarnos en el financiamiento ese convenio ya estaba firmado y le vinimos a traer la orden de pago en los próximos días ya el municipio va a tener los fondos para ese proyecto y la charla con los adolescentes nos ratificó lo adecuado de la propuesta porque tiene que ver exactamente con lo que los chicos entonces las chicas nos comentaron que querían hacer ahí hay una movida de rap de freestyle de hip hop que es esa expresión artística de llevar sus inquietudes a letras y músicas con las que se expresan las y los jóvenes y adolescentes en nuestro país y está bueno que localidades como Toluín tengan un apoyo y lo tienen de la Intendencia y también lo tienen del Estado Nacional así que muy contentos con recrearte también bien bueno buenísimo la verdad que queríamos tener esta comunicación Gabriel te agradecemos te felicitamos por el trabajo que están haciendo pensando en todos los niños y bueno seguramente en otra oportunidad tendremos alguna comunicación siempre a disposición por cierto no tienen el contacto mío así que les agradezco que nos permitan difundir las tareas que desarrollamos no siempre los medios tienen un espacio para estos temas y les agradezco mucho la sensibilidad y la escucha del trabajo que hacemos nosotros que hace la gente muy grande que hace la gente de Toluín que hace la gente de toda la provincia de Ushuaia y obviamente nos enorgullece y nos alegra poder acompañarlos en iniciativas que mejoran la calidad de vida de pibes y pibas en la isla ¿no? Gracias que tengan muy buenas tardes igualmente para ustedes bueno ahí teníamos la charla con el Secretario Nacional de la Niñez Gabriel Lerner que como él nos contaba ¿no? estuvo de visita por Río Grande Toluín y en estos momentos estaba en la ciudad capital y nos habló un poquito de estos proyectos ¿no? el recrearte el aunar familias y también el jugamos en el barrio bueno seguramente hay más proyectos pero bueno creo que todo esto es muy importante ¿por qué? porque todo está apuntado a los jóvenes y creo que es un trabajo importante que hay que realizar ahora si te parece vamos a hacer un repaso por el clima como hacemos todos los días en nuestra Tierra del Fuego y vamos a comenzar por casa una temperatura de 9 grados en estos momentos en nuestra ciudad con una sensación térmica de 3 grados ¿sí? va a bajar un poquito más la sensación térmica porque en el día de hoy va a llegar a los 0 grados ¿viento? 48, 50 kilómetros en la hora más de uno lo estará escuchando ¿no? que está soplando un poquito el viento y el cielo está cubierto en este momento seguimos hacia el corazón de la isla seguimos hacia Tolwin en estos momentos Tolwin tiene una temperatura de 7 grados y una sensación térmica de 3 grados también el cielo está en este caso nuboso va a aumentar la temperatura va a llegar a los 8 grados en el día de hoy lo que sí va a bajar un poquito más es la sensación térmica porque va a llegar a un grado bajo cero y viento un poquito más que en Río Grande hay 60 kilómetros en la hora en este momento en el corazón de la isla y de ahí seguimos viaje por la ruta 3 cruzamos el Garibaldi y llegamos a la ciudad capital hacia Ushuaia donde la temperatura es de 3 grados con una sensación térmica de 0 grados el cielo está cubierto va a mejorar un poquito va a llegar a los 4 grados lo que sí va a bajar y bastante es la sensación térmica ¿por qué? porque va a estar en 3 grados bajo cero viento en estos momentos hay 50 kilómetros en la hora y va a aumentar y va a llegar a los 70 kilómetros en la hora en la ciudad capital así que estar atentos con todo esto ¿no? mirá escucha ese tema a ver ¿qué estamos escuchando? algo de música de María Becerra con el tema automático un tema nuevo que lanzó esta artista cantante y que está haciendo por ahora tendencias número uno en YouTube ¿te gusta? me gusta porque está ambientado en un taller mecánico sabía claro vos sabés que parte de lo que comenta que ella en su adolescencia se formó en una escuela técnica donde sufrió violencia el destrato y el bullying de sus compañeros siempre lo cuenta cuando a ella le hacen algún tipo de reportaje siempre lo cuenta obviamente no victimizándose sino dando a conocer esta historia y que obviamente el objetivo es de que no le pase a otra persona y como lo superó ella exactamente y ella al mando de un grupo de jóvenes y con la cara con cicatrices refleja las peleas del pasado y recibe una forajida que busca algo a cambio de las piezas de un motor o sea está muy relacionado también a la parte mecánica a la parte mecánica a ver vamos escuchamos un poquito escuchamos un poquito dale me gustó me gustó el tema está muy bueno adrenalina velocidad y autos es la propuesta de María Becerra con este tema automático y no cantás un pedacito no yo siempre te canto un pedacito no lo aprendí discúlpeme qué malo que sos Gustavo no lo aprendí después lo voy a escuchar bien a ver si lo puedo aprender bueno un tema muy lindo como decíamos entonces el número uno en Youtube seguimos con el clima seguimos con el clima y nos vamos a trasladar hacia las Islas Malvinas en estos momentos linda temperatura podríamos decir 9 grados con una sensación térmica de 6 grados el cielo está cubierto esta va a ser la temperatura máxima del día y la sensación térmica va a bajar pero no mucho va a llegar a los 5 grados viento en estos momentos 30 kilómetros en la hora y va a aumentar va a llegar a los 55 kilómetros en la hora si hay 60% de probabilidades de lluvia en las Islas Malvinas y de las Islas Malvinas nos vamos hacia la Antártida Argentina nos vamos hacia el continente blanco donde la temperatura es de un grado bajo cero y la sensación térmica es de 9 grados bajo cero también va a mejorar el clima en el día de hoy porque van a tener un grado sobre cero y la sensación térmica va a estar en 2 grados bajo cero en estos momentos 75 kilómetros por la hora el viento y va a aumentar a los 82 kilómetros en la hora y los cielos en la Antártida en estos momentos están nubosos ahí vemos lindas imágenes de la Antártida lindas imágenes de toda nuestra tierra del fuego y de esta manera hicimos el repaso del clima de toda nuestra tierra del fuego donde estamos esperando que llegue el clima más lindo y bueno ya van a llegar esos días ya va a llegar ya va a llegar esperemos está lindo agradable se puede ya salir no hace tanto frío no hay que abrigarse tanto hoy por ejemplo me levanté temprano y no tenía ninguna rueda desinflada el auto o sea hoy estuvo bueno super positivo fue eso hoy para el día de hoy Cari muchas gracias te despido porque ahora ya viene Nacho nos reencontramos mañana nos encontramos mañana con mucho más aquí en agenda así que bueno muchas gracias por todo Gustavo bien gracias a usted nosotros hacemos una pausa ya volvemos ahora sí le vamos a dar la bienvenida tengo a mi compañero de trabajo Nacho Gómez ¿cómo le va? ¿cómo está flaco querido? muy pero muy buenas tardes tanto tiempo no nos vemos desde ayer mirá y a la gente tampoco ¿cómo les va? muy pero muy buenas tardes saludar como siempre a los televidentes de la agenda y la televisión pública fue bien acá estamos nuevamente no vamos a hablar de fútbol no tocamos ese tema vamos a hablar de otros temas menos de fútbol no 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 para que no se me vaya si no se me va a ir ¿sí? por favor flaco no listo ni le toco estoy sensible ni le toco ni le toco ese tema no no a la tarde sabés como este abancó así que me le va a dar me va a pasar un mal rato ¿no? bueno bueno vamos a trasladarnos a hablar con una persona ¿sí? que está trabajando ahora en estos momentos está en Ushuaia un trabajo muy importante que está realizando Mari ¿sí? que es estudiante de una universidad de Otario Canadá y está terminando su maestría sobre problemas públicos en antropología ¿sí? vamos a saludarla para que nos cuente ¿por qué? porque ella está realizando su tesis para recibirse y está trabajando acá en Ushuaia muy bien le damos la bienvenida Mari ¿cómo estás? Gustavo y Nacho te saludamos hola ¿cómo están? buenas tardes buenas tardes un placer tenerte con nosotros en la agenda gracias igualmente bueno Mari contanos cuál es este proyecto que estás realizando este trabajo para tu tesis contanos qué es lo que estás organizando en la ciudad capital en Ushuaia sí cómo no bueno estoy acá en Ushuaia hace un par de semanas y estoy organizando una limpieza en la bahía Golondrina todo esto es gracias a la organización a limpiar Ushuaia que me dieron esa oportunidad me ayudaron también con el flyer y entonces de esta manera también con contactos de esa manera hacemos público esta parte de mi tesis también para mi tesis estoy colectando información que luego por unos meses deberé estar trabajando y se trata sobre los plásticos los residuos plásticos y la polución que eso genera en esta bonita ciudad muy bien Mari cómo te va Nacho te saluda desde aquí desde la televisión pública Foguina y bueno darte la bienvenida aquí a la provincia es la primera visita que tenés vos venís de Canadá ¿no? sí sí es la primera vez que vengo a este lugar sí muy bien y cómo bueno recordemos para los que no sepan vos estás estudiando antropología ¿verdad? sí ¿verdad? sí y cómo surgió la idea cómo surgió la idea y la propuesta de venir hasta acá hasta el fin del mundo para realizar este proyecto para llevar adelante tu tesis aquí en nuestra tierra del fuego sí cómo no bueno un día estaba viendo YouTube y encontré un programa de la televisión de la televisión alemana Deutsche Welle y ahí había un programa justamente sobre Ushuaia y me dio atención porque siempre fue una curiosidad para mí me gustan los climas fríos y el paisaje me gusta mucho y bueno lo vi entero luego me interesó tanto lo volví a ver una vez más y la tercera vez que lo vi empecé a tomar notas y a copiar nombres de personas y entonces me dijo para mí creo que esto es exactamente lo que necesito y bueno a comerse con mis profesores en la junta universitaria de la universidad y luego fue aprobado lo cual se tardó un poco pero bueno fue aprobado y estoy lista para recoger información sí muy bien qué increíble qué bueno qué linda oportunidad qué buena iniciativa que tuvo claro claro Mari ¿con qué te encontraste en Ushuaia? porque bueno vos lo que viniste a hacer aparte de la tesis es este trabajo de limpieza de las costas ¿con qué te encontraste? ¿en qué condiciones? bueno este trabajo en realidad no es ajeno a lo que yo vine a hacer es parte de mi tesis es una observación participatoria por traducirlo de alguna manera entonces yo voy a estar limpiando como todos los demás con mis guantes puestos y voy a además tomar notas de lo que ocurre cómo ocurre y voy a sacar fotografías también o sea esto es parte de mi trabajo también qué bueno qué bueno y cómo lo encontré bueno cómo lo encontré lo encontré muy bien es una muy bonita ciudad hay algunos temas para resolver con el tema de los plásticos pero bueno se está trabajando en eso y la organización Alimpiar Ushuaia hace un trabajo impecable al respecto y así es Mari me llama la curiosidad de lo que viste en ese documental de la televisión alemana a lo que te encontraste acá viniendo a Ushuaia justamente qué qué podés rescatar justamente de esa comparación de lo que viste en la televisión alemana con lo que te encontraste acá en la provincia bueno justamente lo que vi en la televisión alemana es exactamente sobre la polución plástica que existe en este lugar que se supone que es un lugar prístino prácticamente no tocado por el hombre entonces ahí explica que no es así que hay mucha basura plástica y hay mucha polución y sobre todo en las playas y en la ciudad en sí entonces bueno como me interesaba el tema de los plásticos sobre todo los que ingresan al mar fue ideal para mí es decir le encontré exactamente lo mismo que vi ahí y es sobre lo que quiero trabajar y hacer visible a las personas al grupo de personas que trabajan bien ¿cuándo te volvés? porque nos dijiste ¿cuándo llegaste? llegué hace dos semanas y media y me voy en una semana y media o sea estuve en total es un mes entero ah qué bueno bien ¿y cuándo se juntan para realizar esta limpieza? porque por ahí hay gente que se quiere acoplar para colaborar claro que sí eso es una invitación para todas las personas que quieran formar parte de esto que es muy lindo y muy importante nos juntamos este próximo sábado en un par de días en la bahía golondrina el lugar de encuentro va a ser cuando la calle galdeano que es la calle que lleva hacia el aeropuerto se junta con la playa o sea en esa intersección vamos a estar trabajando toda la playa y es a las 14.30 del día sábado 17 lo interesante es que el día 17 de septiembre es cuando hacemos esta limpieza coincide con el día internacional de la limpieza lo cual lo hace aún más interesante que bueno que bueno Mari la verdad que felicitarte por este trabajo que estás haciendo y bueno ojalá que te lleves una buena impresión de la Argentina claro que sí por supuesto muchísimas gracias bueno agradecerte y nada muchos éxitos éxitos para la tesis claro porque esto es un trabajo muy importante muchísimas gracias gracias aprecio muchísimo gracias bueno un abrazo enorme un abrazo hasta siempre adiós hasta luego bueno que bueno que bueno porque tendría que sumarse más gente a este tipo de trabajos porque estamos hablando de limpiar un lugar de hablar del ecosistema de cuidarlo de cuidar la tierra y vos fíjate tiene que venir de Canadá para realizar eso te iba a decir estamos en principio hablando de una persona muy joven que viene desde Canadá con una iniciativa con un proyecto que obviamente tiene un objetivo personal que es poder recibirse en este caso de antropóloga la locura no igual tomar la iniciativa tomar la decisión de venir hasta tan lejos porque realmente desde Canadá hasta acá la provincia tierra al fuego hay una gran cantidad de kilómetros que es realmente muy pero muy lejos y bueno y hacer una iniciativa donde se pueda aprender también la comunidad desde la provincia y que bueno más allá del proyecto que tiene en este caso nuestra nueva amiga Mari desde Canadá que se puedan empezar a realizar proyectos directamente con iniciativa por parte de gente de acá de la provincia que lo han hecho como ya lo está haciendo a limpiar Ushuaia ellos ya lo vienen realizando pero que bueno es que se siga acoplando gente con proyectos y con ideas nuevas y colabore con esta gente que ya viene haciendo este trabajo que es fundamental muy bien bueno vamos a continuar con más noticias flacos y me lo permiten porque comienza el momento de tecnología innovación y redes sociales en la agenda algún día tiene que volver el sticker de contenido de calidad que teníamos el año pasado sí me lo levantaron este año bueno por algo va a tener que actualizar lo vamos a actualizar lo vamos a actualizar me están diciendo que hay que pagar me dice para colocar el sticker bueno qué maldad qué maldad por qué por qué maldad por qué pero bueno haga un sticker nuevo si le gusta la producción vuelve a aparecer vuelve a aparecer el contenido va a seguir estando atención porque hoy vamos a hacer un pequeño análisis de la entre comillas rivalidad que encontramos entre Instagram con TikTok bien vamos a ver un análisis un panorama sobre todo de Instagram por qué porque está en un periodo como de decadencia esta red social que desde el año 2012 le pertenece a la ahora conocida empresa Meta que antes bueno se conocía como Facebook Instagram no la diseñó Facebook no la diseñó el señor Mark Zuckerberg sino que bueno se comenzó a trabajar en Instagram en el año 2010 salió al mercado Instagram Facebook le gustó a Mark Zuckerberg le gustó y en el año 2012 la compró la compró y bueno hasta el día de hoy pertenece a la empresa Meta pero lo que ha estado ocurriendo últimamente es que Instagram básicamente lo que quiere hacer lo que pretende la empresa Meta es copiar a TikTok básicamente es lo que está haciendo últimamente TikTok pegó de una a ver TikTok se lanzó en el año 2016 con bastantes años de diferencia en relación al lanzamiento de Instagram pero en pandemia logró un crecimiento gigante enorme gigantesco siendo hoy en día una de las redes sociales más utilizadas en el mundo obviamente tenemos que tener en cuenta que esto es prácticamente se podría decir generacional Facebook los que vieron su lanzamiento en el año 2006 bueno ya quedan como como que ya como viejos digamos en internet por decirlo de alguna manera porque así se los denomina como que Facebook ya no ofenda a nadie no, no quisiera ofender Facebook ya las personas que hoy en día es como que los rangos de edades se acomodan a cada red social las generaciones son como como que tienen rangos etarios más acotados las generaciones dentro de las redes sociales todo es muy cambiante y evoluciona todo tan rápido que es muy fácil quedarse afuera de estos cambios es por eso que las personas que no se han podido despegar de Facebook quizá no encuentran interés en Instagram y mucho menos van a encontrar interés en TikTok pero bueno volvemos al tema principal ¿por qué se dice que Instagram está en una etapa de decadencia? bueno básicamente porque lo que está lo que está intentando hacer meta es replicar lo que hace TikTok con los famosos reels los famosos videos cortos de un máximo de un minuto y medio que antes eran más cortos que antes eran más cortos pero que esa idea principalmente fue de TikTok bien con esa idea salió el mercado con la idea de que en TikTok vos no veas fotos no veas historias de tus contactos de tus amigos de tus seguidores simplemente contenido contenido audiovisual que tiene una duración de 30 60 y hasta un minuto y medio de duración y que vayas pasando y que vayas pasando contenido que te guste contenido que no te gusta lo pasas vos elegís el contenido ¿cuál es la diferencia? Instagram no se lanzó al mercado con esta intención no se lanzó al mercado con este objetivo de simplemente ver contenido a través de ahora conocidos los famosos reels antes bueno vos seguías a un amigo seguías un compañero de trabajo a vos te seguían y podías ver las fotos algún que otro video después se sumaron las historias que hoy en día las historias es lo que más se ve dentro de la red social de Instagram pero es como que desde la empresa meta están imponiendo que la gente vea reels y la gente en Instagram no quiere que le impongan los reels porque para ver contenido está TikTok ¿me entendés? entonces ese es el error que la empresa meta está cometiendo con Instagram un ejemplo estadístico en Estados Unidos de 10 millones de creadores de contenidos que tienen cuentas en Instagram solamente el 20% solamente 2 millones crean contenido original para los reels lo que sucede es que los reels hoy en día la empresa lo que sucede es que Instagram es como una aplicación secundaria es como que se sube contenido entre comillas reciclado ¿por qué? porque es un contenido que no se crea en Instagram es un contenido que se crea en otras plataformas como por ejemplo TikTok y el creador de contenido que tiene su cuenta principal en TikTok bueno de paso la subo en Instagram como para que también los que tengo en Instagram los seguidores que tengo en Instagram puedan ver mi contenido pero cuando vos te fijas viene la marca de agua ese video de TikTok y es lo que la empresa meta con Instagram no le estaría gustando porque ellos quieren que utilicen reels para crear contenido pero la gente no quiere usar reels para crear contenido porque para eso tiene Instagram perdón tiene TikTok y es por eso que bueno está en un periodo de decadencia porque está tan empecinada la empresa meta en querer igualar a TikTok que se está olvidando de sus usuarios y se está olvidando de darle importancia a las historias a las fotitos que sube cada uno a los videos que más que nada Instagram queda para eso para que uno pueda subir su contenido sin la necesidad de ser de ser influencer saliendo de ese ámbito sin la necesidad de ser influencer hoy en día pasa mucho por ahí por el creador de contenido de que a ver qué empresa a ver qué plataforma me da más plata para que para que yo pueda subir mi contenido y de esa manera tener un buen ingreso económico pasa mucho por ahí y se están olvidando mucho del usuario común y corriente se podría decir de alguna manera ¿no? Sí, sí yo creo que por ahí quieren acaparar todo no les gusta que otra red social se lleve una parte ¿no? es como que quieren hacer copiar a los demás yo creo que Facebook se mantiene como se mantiene porque no ha tenido grandes cambios la pelea ahora está muy marcada directamente entre Instagram y entre TikTok y entre TikTok es una realidad a ver no quiere decir que Instagram está dejando de tener una gran cantidad de usuarios a nivel mundial porque la gente no es que está saliendo de esa red social lo que está haciendo es buscar contenido en otra aplicación y eso es lo que no les gusta y eso es lo que no les gusta sobre todo que la herramienta Reels que fue diseñada para crear contenido no está siendo utilizada por tanta gente como ellos pensaban y que están utilizando TikTok Instagram se sigue utilizando muchas personas lo utilizan como para subir alguna fotito sobre todo para las historias Instagram hoy en día se utiliza para las historias para compartir un pequeño fragmento de tu vida para que tus amigos sepan cómo te levantaste tienen un vencimiento sí son muy efímeras tienen 24 horas de duración Instagram justamente sirve para esto para que vos para que vos muestres si querés obviamente cómo te levantaste qué estás desayunando qué estás almorzando el día a día el día a día el día a día el minuto a minuto si es que te interesa mostrar esos aspectos de tu vida algunos muestran sus logros algunos la verdad son más perfil bajo y no quieren mostrar absolutamente nada en Instagram pero me hace acordar a cómo la gente se fue despegando de Facebook como Facebook en su momento cuando salió Instagram y fue tomando popularidad fue quedando en el olvido y Facebook terminó siendo como un contenedor de memes por ejemplo y de noticias falsas y de compartir cualquier cosa sin estar chequeando una fuente confiable de información y también para generar discordia entre los comentarios entre los dislikes hoy bastante está entre comillas bastante controlado eso dentro de Instagram pero es como que ya está los clasificados en Facebook dicen por acá es verdad los grupos de compra y venta eso para eso es Facebook hoy en día después tenemos Instagram vamos a ordenarlo así de esa manera que es para contar nuestra vida personal si así se quiere que lo bueno también que por ahí Instagram tiene esta posibilidad de compartir también en Facebook lo que vos publicás en Instagram compartirlo en Facebook totalmente pero después tenemos TikTok que es un lugar es una plataforma donde no se conoce mucho de la vida personal de casi nadie porque lo que se hace es compartir contenido y no nos quedemos solamente con los bailecitos que se hacen los TikTok sino que podemos encontrar contenido de humor de mascotas de mascotas hoy en día tenemos tutoriales de duración máxima de un minuto y medio los encontramos en TikTok ya no se usa mucho la plataforma por ejemplo YouTube para conseguir tutoriales de algo si bien YouTube ya que lo mencionamos tiene ahora también su propia competencia contra los Reels y contra los videos de TikTok llamados YouTube Shorts que son videos cortitos de un minuto donde bueno los creadores de contenido también tienen la posibilidad de hacer videos cortitos dentro de esta plataforma la realidad es que TikTok hoy en día es la número uno de las redes sociales pero Instagram la empresa Meta está cometiendo un gran error que es querer igualarla es querer copiarla porque si ustedes se ponen a ver todas las actualizaciones de los Reels son prácticamente para replicar lo que hace TikTok con su plataforma y bueno es algo que a los usuarios no les está gustando ni mucho menos a los creadores de contenidos que están eligiendo hoy en día TikTok para subir su material los canales de televisión TikTok también sí bien fragmentos cortitos de momentos televisivos o eligen TikTok porque es para llamar a la gente es para llamar a la gente y TikTok hoy en día es la plataforma número uno para eso ¿usted TikTok o Instagram? ¿cuál es de las dos que más le convence? y hoy en día utilizo yo mucho más Instagram pero porque no me dedico a generar contenido ah bien pero en caso de generar contenido sí lo harías por TikTok si yo quiero que mi contenido se empiece a ver a nivel mundial por ejemplo o aspirar justamente a esos logros optarías por TikTok y TikTok TikTok porque Instagram no tiene la llegada que tenía un par de años atrás bien bueno bueno Nacho se queda no se va a ir no por supuesto acá nos quedamos tenemos que hacer la pausa hacemos la pausa y enseguida volvemos con más en agenda no te vayas bueno llegamos al último bloque y vamos a tener algo más de información y en este caso vamos a hablar de una serie local podríamos decir ¿no? la serie no binario que es una serie producida por la UNTDF es candidata al premio internacional Japan Prize ¿sí? la distinción de la televisión pública japonesa que fue llevada a cabo por un jurado internacional con sede a producciones cuyos logros originales y más destacados en la ciencia y la tecnología son reconocidos por haber avanzado la frontera del conocimiento y servido a la causa de la paz y la prosperidad de la humanidad esta serie documental no binario que es coproducida por la dirección de producción audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el canal Encuentro fue nominada como decíamos a este premio ¿no? Japan Prize que otorga en ese lugar uno de los galardones más importantes del mundo de la televisión cultural educativa esta gala de premiación va a ser el próximo 4 de noviembre en la ciudad de Tokio y este Japan Prize como decimos es un premio que entrega la televisión japonesa y es algo así como un Oscar ¿no? para lo que tenemos nosotros en la Argentina donde los contenidos audiovisuales educativos ya compiten con contenidos de todo el mundo recordamos que este premio ya lo habían ganado en el 2019 con la serie Misterios Submarinos del Fin del Mundo que también fue producido también desde acá desde Tierra del Fuego así que bueno muy buenas noticias para la Tierra del Fuego ¿no? para la provincia podríamos decir para los creadores de contenidos la posibilidad de que esta serie no binario se quede porque hasta ahora es candidata pero que se quede con este premio tan importante a ver ya hace bastante tiempo ¿no? la Universidad de Tierra del Fuego con un gran equipo de trabajo y todos los que conforman justamente ese equipo de producción audiovisual vienen pisando muy fuerte vienen pisando muy fuerte con la realización de grandes proyectos y también abiertos a propuestas iniciativas y que se siga realizando contenido audiovisual desde la provincia de Tierra del Fuego que traspasa fronteras y que traspasa fronteras la verdad que nos llena el corazón de alegría vamos a continuar con más información relacionada al mundo de la tecnología también pero del consumo a las compras porque se viene una interesante jornada de que va a durar tres días Flajo va a durar tres días que va a ser desde el lunes 19 de septiembre y se va a extender hasta el 21 inclusive y que se denomina ElectroFans y para los amantes de la electrónica va a haber tres días de descuentos muy interesantes de hasta un 30% de descuento en diferentes cadenas de electrónica como pueden ser Fravega CetroGar Musimundo Megatone.net Naldo y Pardo y que a diferencia de los conocidos Cyber Monday o Black Friday además de ser descuentos en compras online la idea es que si vos vas y te acercas a alguna de las sucursales físicas de estas cadenas de electrodomésticos también puedas acceder justamente a estos descuentos de hasta un 30% de descuento recordemos en las sucursales yendo a vos a comprar no solamente a través de compra online y cuáles van a ser los productos que van a estar en descuento bueno todo lo que tiene que ver con televisores estamos hablando de LED de pantallas LED perdón televisores LED celulares aires acondicionados tablet computadoras heladeras y bueno productos también de línea blanca por supuesto van a estar incluidos dentro de este electrofans que como dijimos se va a estar realizando durante 3 días desde el 19 al 21 de septiembre vamos a cambiar de rubro y de la electrónica de la tecnología nos vamos al mundo de la música oh que cambio hace usted pero acá en la provincia de Tierra del Fuego más precisamente en la ciudad de Río Grande porque este próximo 16 de septiembre si creo que cae cae sábado puede ser si no me equivoco viernes perdón el día de mañana mirá estoy re perdido con la fecha por Dios me di cuenta el día de mañana 16 de septiembre en Duke se viene linda presentación de 3 bandas que la van a estar rompiendo en diferentes géneros estamos hablando de 3 géneros como pueden ser el punk el power metal también va a estar incluido en esta noche en Duke y van a estar presentándose las bandas como vemos ahí en el flyer en pantalla que caigan Ectasix y Belix van a ser las 3 bandas que se van a estar presentando este 16 de septiembre el día de mañana a las 21 horas en Duke así que si te interesan estos géneros musicales bueno es una linda propuesta para cerrar la semana bueno que bueno que bueno y por último vamos a anunciar esta noche a las 20 a las 20 horas como todas las noches se viene el noticiero edición central dentro de lo que se va a estar tratando el día de hoy este es un avance se va a estar hablando con Federico Juncos si Federico Juncos tiene una agencia de viaje y bueno como hoy cierra el previaje algo que ha dado muy buen resultado desde que se inició bueno van a hablar sobre ese tema y los destinos más elegidos que hubieron para poder viajar uno de los más elegidos también era Ushuaia la ciudad capital así que bueno es uno de los temas que se va a estar tratando esta noche en el noticiero edición central a las 20 horas llegamos al final Nacho son las 15 horas nos tenemos que despedir bueno se pasó rapidísimo me enganché tarde no importa pasadas las 14 horas mañana vamos a estar mañana vamos a estar nuevamente con más información aquí en la agenda o no Flaco si es en la agenda estamos y usted va a seguir usted va a estar más tarde los invito a las 5 de la tarde en Decime que Si hoy sorpresa celebrando palpitando un 18 de septiembre fechas patrias chilenas tenemos invitados muy especiales bien bueno ahora no festeja más los goles de River festeja las patrias las fiestas patrias chilenas nos reencontramos mañana no puede ser como todos los días para transitar estos 120 minutos en la agenda vuelva Nacho no se me enoje nos vemos hasta mañana chao chau y y m Gracias por ver el video.